Black Ops 2 sale el 13 de noviembre de 2012 Quedan 80 días Pero yo lo quiero Ya, pero ya, ya, L-L-Y-A, ya Eso es, L-L-Y, esto es un corte de APM del programa de televisión de TV3 Bueno, vamos al grano, hola chicos y chicas, que tal, como estáis, soy OutConsumer y hoy tengo un montón de cosas que contaros Así que vamos a ir al grano, estaros hasta el final porque hay un bonus clip, porque hay información que os puede interesar de como conseguir Black Ops Bueno, en fin, voy a ir a lo que vamos, esto es dominio en Black Ops en Xbox La verdad es que este juego siempre me ha gustado, ahora lo tengo también para la otra consola Y le estoy volviendo a pillar el gustillo, ojo, atención porque parece que no hay nadie Pero, no, me ha matado, White Cowboy 17, que cabrón en una esquina Bueno, luego hablaremos de él En fin, que he recuperado un poco el ritmo de jugar a este juego Ha pasado prácticamente dos años desde que salió Ahí está, ahí está, lo mato, ahora sí No, pero, White Boy, ¿cómo puede ser tan cabrón? Bueno, en fin, dominio en Grit, este mapa es el de Grit Y entonces ha pasado casi dos años desde que salió este juego y me sigue gustando Ahora sí, ahora pillo la bandera y nadie puede vencerme Por arriba, a lo mejor sale alguien No, no, sí, no, oh, White Boy otra vez White Cowboy, perdón White Cowboy, bueno, luego hablaremos de él largo y tendido porque el chaval tiene tela Bueno, en fin, vamos al grano Que este juego siempre me ha gustado, lo sabéis, hay un montón de vídeos Call of Duty ya cansa, ya lo sé chicos, pero es que me gusta tanto Me gusta tanto este juego, no, no lo puedo evitar, es así Que tiene sus fallos, que tiene sus cosas, que sí, que ya lo sé Ahí está, ahí está, ahí está, toma Jódete, cabrón Pero, mira, mira, le hago, le hago el t-back Bueno, en fin, no puedo evitar jugarlo, me gusta muchísimo Y además vosotros sabéis, no, White Cowboy Oye, déjame, por favor, comentar el vídeo Luego ya hablaremos de ti, ¿de acuerdo? Venga, va, va, vamos allá Lo jugué, lo sabéis, en Gamescom, en Alemania jugué a Black Ops 2 Y por lo tanto, entre lo que me gusta el 1 Y lo que vi que me gustó el 2 Y las ganas que tengo de cambiar de juego La verdad es que quiero el juego ya Como decía esa, L, L, Y, A Lo quiero Oye, esta partida Está siendo un poco aburridita, ¿no? Vamos, vamos a pasarla rápido Porque, porque si no, no me da tiempo contarlo todo Ah, pues no Parece que sí, pasan cosas interesantes Bueno, voy a ir acelerando y frenando En función de las cosas que pasen en la partida Como si pasan, si pasan cosas interesantes Lo voy a dejar como aquí, que voy en plan Jerónimo ¡Cómete la Claymore! Aunque no hace falta Bueno, pues eso Me interesa saber qué vais a hacer vosotros Para conseguir el juego Vais a intentar conseguir el mejor precio Aunque el juego os llegue un poco más tarde Porque lo vais a comprar por internet Vais a ir e intentar ir el día antes A la tienda esa que sabéis que os lo dan Vais a ir a donde vais siempre Vais a ir a un centro comercial A un game, a un GameStop Os fiáis de internet Os da igual que sea una versión inglesa Aunque sea, o sea, para que salga más barata Aunque sea las voces en inglés ¿Qué vais a hacer? Dejadlo en los comentarios, por favor Y os voy a contar lo que voy a hacer Es muy probable que lo tenga en las dos consolas Tanto en Xbox como en PS3 Y me parece que en una voy a ir a la tienda Donde conseguí comprar el Modern Warfare 3 el día antes ¡Rápido! Y por otro lado voy a intentar comprar la más barata Quizá también en otro idioma Por internet Eso es lo que voy a hacer Pero bueno Os voy a dar algunos consejitos Hace tiempo que hablé de esto Pero lo voy a volver a decir Hay una web que se llama Juegosalmejorprecio.com Y ahí tenéis Bueno, pues todos los precios Y todos los sitios en los que lo podéis comprar Sobre todo sitios ¡Uf! Casi me da el tomajado ¿Lo visteis? Bueno, pues sitios en los que Se puede comprar sobre todo Vía internet Más baratito, ¿no? Bueno, pues es una web Está en la descripción Que os puede resultar interesante También os voy a contar otra cosa Hay una web que se llama DrTrade.com Creo que no he hablado nunca de ellos Pero está muy bien Porque lo que hacen son juegos de segunda mano Venden y compran juegos de segunda mano Lo cual está muy bien Yo personalmente no lo he probado Conozco a la gente que lo lleva Y sé que son gente seria Pero nunca lo he probado Con lo cual no os puedo decir cómo es Podéis entrar en la web Y ellos os explicarán ¿De acuerdo? DrTrade.com Y ellos están haciendo una campaña Que a lo mejor os puede interesar Para conseguir Black Ops 2 Junto con FNAC Está todo explicado en la descripción Pero bueno, yo os lo cuento rápidamente Si vendéis un juego En DrTrade En los próximos días Está escrito en la descripción Los días exactos Que son Durante un periodo de tiempo Si lo hacéis Durante esos días Y reserváis Rock Había una Había una ametralladora ahí Que no la has visto Ahora la voy a matar Ojo, 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 ojo El poder del cuchillo Contra una ametralladora Bueno Pues si vendéis un juego Cualquiera El que sea en DrTrade Y os dan dinero por él Un juego Pasa a ser de segunda mano Y luego Reserváis Black Ops 2 En FNAC Os hacen un descuento De 10 euros 10 euritos Oye, pues no está nada mal Aparte de lo que os lleváis Por el juego Esa promoción está bien Como digo Podéis mirar en Juegosalmejorprecio.com Podéis mirar en DrTrade Esta promoción A ver si os interesa Y Tenéis otra forma De conseguir el juego Ahí se ve que la tomé Con la televisión Porque no me gustaba Otra forma aún mejor Que es gratis Por la cara By the face Como lo conseguimos a veces Los youtubers Que siempre os quejáis Ah, que suerte Bueno, pues ahora También podéis vosotros ¿Queréis el juego gratis? Bueno, pues gracias A DrTrade.com Vamos a hacer un sorteito Un concurso Mejor dicho Un concurso Que si haga un sorteo Luego os cabreáis Vamos a hacer un concurso Para que alguno de vosotros Consiga el juego En la plataforma Que quiera La que quiera ¿De acuerdo? ¿Qué tenéis que hacer? Está todo Insisto en la descripción Por favor Mirad la descripción Ojo a Chuck Norris ¡Muere! Vale ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que mandarme Una foto Al email Que está en la descripción Una foto vuestra Una imagen Vuestra Que hagáis vosotros En las que salgáis vosotros Y en la que intentéis Transmitir Cuánto queréis El Black Ops 2 ¿De acuerdo? Tiene que ser una foto El título Del cual El lema sería Quiero el Black Ops 2 Ya L-L-Y-A ¿De acuerdo? Una foto Hacedlo como queráis Lo que os venga más en gana Creatividad 100% Como siempre En fin La mandáis ahí Tenéis de tiempo Hasta el 3 de septiembre Si no me equivoco ¿De acuerdo? 3 de septiembre Podéis mandar ahí Una foto Y luego yo Voy a coger Las que me gusten más Las 5 que me gusten más Las finalistas Las voy a poner en mi Facebook Y ¡Vamos! ¡Muere! ¡Hombre! White Cowboy Ya nos habíamos olvidado de ti ¿Verdad? Luego al final sale Bueno Pues las que me gusten más Las voy a poner ahí Y durante una semana Es decir Hasta el 10 de septiembre Cualquiera de vosotros Puede Ojo que hago otra De Chuck Norris Cualquiera que quiera Puede votar Y darle like A las que le gusten más Y la que tenga más likes Gana ¿De acuerdo? ¿Qué saco yo con esto? Nada No tenéis que suscribiros a mi canal No tenéis que dejar like a este vídeo ¡Muere! No tenéis que dejar like en mi página de Facebook Creo Creo que se puede votar sin haceros fans Bueno Nada Yo no saco nada Sencillamente Lo que quiero es que alguno de vosotros Se lleve un juego ¿Tenéis que ser suscriptores míos Para tener el juego? Pues no La verdad La verdad es que no Esa es la verdad No tenéis que serlo Sencillamente Con que me mandéis la foto Ya está ¿De acuerdo? Así que Una foto A info Arroba Outconsumer.com Y la de las 5 Que me guste más ¡Oh! ¡Oh! ¡Un artillero! Vamos allá Vamos a poner música Porque esto parece que va a durar mucho Vamos allá No Pero ¿Por qué? ¿Por qué me tiráis el artillero? ¿Por qué? Bueno También es verdad que no me lo había ganado Así que no pasa nada Pero bueno Hemos podido escuchar a Muse Que siempre Es algo positivo En esta partida En este vídeo Hemos hablado un poco de todo De Black Ops De este concurso De cuándo va a salir De cómo lo vais a comprar Por cierto Si queréis saber mi opinión Sobre Black Ops 2 Lo poco que pude jugar Los 20 minutos En el podcast De Se Han Cometido Horrores También lo tenéis en la descripción Lo explico Lo explico todo Lo explico con un poco más de detalle ¿Vale? Hemos hablado de todo Pero nos queda un tema pendiente Y ahora cuando mate el siguiente Vais a recordar qué tema era ¡Ah! Un esquinero White Cowboy 17 Nuestro amigo ¡No! ¡El coche no! Me cago en todo En fin, nuestro amigo White Cowboy 16 Que merece un bonus clip aparte Un bonus clip rememorando Bueno, pues su estilo de juego Cada uno es libre De hacer lo que quiera Pero si juegas así Te expones A que hablen de ti En un bonus clip 27-13 Buena partida Hasta luego chicos ¡Adiós! Hola, soy White Cowboy 17 Me da mucho miedo moverme Por eso estoy siempre Muérete Pero estoy siempre quieto A ese no voy a matarlo Porque está muy lejos Muérete otra vez Me da mucho miedo moverme Siempre me pongo en un rincón Porque ahí es donde estoy bien ¿Ves? Ahora os hago un momento Macho pero enseguida vuelvo Porque quiero estar ahí tranquilo ¡Ah! ¡Qué bien se está con el airecito! ¡No! ¡He muerto! Ahora voy a tener que volver otra vez al mismo sitio Vamos para allá Tú has sido tú, bribón ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Que me pongo nervioso Me pongo nervioso Tú tienes el mismo sitio ¡Ah! ¡Qué bien! Mira cómo sale el aire calentito Aquí sí está muy bien Ya vendrán Espera que se haga un momento ¡Vuelve rápido! ¡Ah! ¡Casa! Ya estoy más tranquilo A ver ¿Qué pasa uno? Espera que te mato Que te pincho ¡Adiós! No ríes de mí De acuerdo Porque me cuesta mucho moverme Me cuesta mucho Porque ahí se está muy bien ¿Para qué vas a inventar? ¿Para qué vas a inventar? Si lo decía mi madre Pues ahí lo tienes Ya lo decía mi madre ¿Para qué te vas a mover? Si estás bien ahí ya Pues mira Muerto ¡Oh! ¡Estillas! ¡Esto! ¡Esto! Gracias por ver el video.